Yo sé que Christopher Moret es un hombre serio. Christopher, ¿quién lo bailó mejor? Tony Batista, Lagare o Ronnie Rodríguez. ¿De quién lo bailó mejor o se ve más gracioso? Las dos cosas. Pam y Tony. ¿Y quién lo bailó mejor? Ronnie. Entonces, pero ¿cómo hace? Ronnie, no, no. Tony lo bailó más gracioso, pero Ronnie lo hizo mejor. Entonces, ¿se quedó Lagare? No hizo mucho movimiento. Más o menos, ¿cómo tú le enseñarías? Que se fije un poquito más de Tony. ¿Y cómo tú lo harías? Yo como que... ¿Quién lo bailó mejor? Tony Batista, Juan Lagare o Ronnie Rodríguez. Oh, no, por mucho Tony Batista. ¿Por qué? Oh, pero mira el flow que tiene ese hombre. Esa gente de Majo bailan bien, mira. ¿Y qué tú le dirías? O sea, yo saqué a Lagare aquí que tiene que resolver en el play, pero el hermano como que se quedó... Sí, se quedó un poquito. Vamos a tener que brincar. La gente con tanzas quedan atrás y más o adelante. ¿Tú te atreverías a decirle más o menos cómo él tiene que bailarlo? Eh, no, pero yo le puedo enseñar, no, ni los pies, pero yo le digo, no, allá arriba, allá arriba, yo le digo, yo le digo algo. Con dos Lagares. ¿Qué le voy a decir? Bueno, ahora Luis va a venir con nosotros. Eso sí, yo sé que es serio y va a decir que lo que es. Luis, dime la verdad, ¿quién lo bailó mejor? Tony Batista, Ronnie Rodríguez o Juan Lagare. ¿Estás sorprendido o no? Tony Batista, el baile del mono. ¿Por qué? El baile del mono. ¿El baile? Sí, me gustó Tony ahí. ¿Toni? Muy original. ¿Tú sabías que todo el mundo dice que Tony? Yo no sabía, pero a mí me gustó él, de verdad. ¿Quién es él? Pero mucho. ¿Tú le dices una bullita ahí? ¿Eh? Dale una bullita. Mi hermanito Tony Batista. El baile del mono. Ya, bloqueó un orangután. ¿Quién lo bailó mejor? Tony Batista, Ronnie Rodríguez o Juan Lagare. Ronnie es una pampara, pero Tony está fuera del nivel. Yo sabía que Tony le ganó. Tony le ganó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees que yo? Oh, pero es que el viejo está encendido todavía con el flow y la baila. Y a Lagare, dame un mensajito a Lagare. ¿Qué hacemos con Lagare? Está bueno. Lagare, perdiste aquí en el juego. Aquí perdiste en el baile, pero bateando. Sí. La está matando. Ahí es que tiene que ser duro. Sí, ahí es que tiene que ser duro. Sí, ahí es que tiene que ser duro. Si tú le fueras de una clasecita de baile a instruirlo a Lagare, más o menos. Coño, Lagare, pero pan, 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 pan. Pero con la pampara. ¿Qué pasa? Gracias, Johnny Rodríguez. Muy bien, muy bien. Ahora quédate ahí porque te voy a hacer una pregunta como se la he hecho a los demás. Para que tú me digas sinceridad, a sinceridad. ¿Quién lo bailó mejor? Tony Batista, Ronnie Rodríguez o Juan Lagare? Para mí, para mí, Tony Batista. ¿Por qué? Porque lo hace como en Checha y lo hace siempre en alegre y siempre le sale bien a Tony. ¿Y qué tú opinas de Lagare? No, Lagare como que nunca lo han bailado. Más o menos, si tú le dieras una clasecita a Lagare, ¿qué sería? Pero coño, es que me voy a tener que hablar con Ronnie para ver si Ronnie me le da una ayudita ahí. ¿Y tú no lo puedes ayudar? Yo lo ayudo también, en cualquier cosita. No, pero tú sabes que eso es en Checha, eso tú sabes que eso es en los brazos, entonces en los brazos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No digas lo que está, si no es que está siempre tiene mucho trabajo y muchas cosas y siempre tiene la mente en otro lado. Hay muchos peloteros y a veces uno lo sacan de aquí. No, pero que tú sabes que tú eres mío, personal. No, claro, no bulto. Pero ya tú sabes, cuídate mucho. Gracias a ti. Adelante. ¿Quién lo bailó mejor? Tony Batista, Ronnie Rodríguez o Juan Lagare? Está sorprendido. No, pero yo primero no puedo creer que Tony, porque Tony se ve mejor que todo ello. ¿Este Tony? Tony, Tony. Entonces, a ver una bulla y Tony. Tony, Tony, Tony lo bailó mejor, le metió más sweet, más sabor, Tony, Tony. Y dígame cuando usted vea esto, pero mire sinceridad, no se les influencian, porque usted queda uno que era amigo suyo. ¿Quién lo bailó mejor, Lagare, Ronnie o Tony Batista? Oye, Tony Batista, parece un zombie bailando. ¿Qué es lo que Tony parece? Un zombie. Al final, ¿quién lo bailó mejor? Tony. Señores, garros, Tony. Al final, ¿quién lo bailó mejor? Tony. Bueno, aquí está Melky Cabrera, yo sé que Melky sabe de eso. ¿Quién lo bailó mejor? Tony Batista, Ronnie Rodríguez o Juan Lagare? Tony Batista. ¿Y por qué? Tony Batista tiene un mambo. ¿Tiene un mambo? Pero San Carlos es lo que parece un zombie. No, yo no sabe. Tony Batista, el que más baila. Reiterado. El que más baila. Uuuuuh. ¿Quién va a lo mejor, Lagare, Ronnie o Tony Batista? Fría ese video, Raquel. El veterado, Tony. Tony. Tony me dijo, diga.